¡Fujo a nuestra hermana! ¡Libertad para Gerardo! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad para Ramón! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad para Antonio! ¡Libertad, libertad, libertad! Muchas gracias. Buenas noches y sepan que he tenido momentos muy... muy bonito en esta noche desde que estoy aquí en este auditorio porque he podido saludar a extrañables amigos, conocer a otros. Nunca pensé estar en el mismo lugar con la diva de la música colombiana. ¿Totó? ¿No? ¿Se llama? Me dijo así, mi embajador me dijo que tú eras la diva de la música colombiana. Así que yo lo repito. La verdad que hemos visto ya un hermoso videoclip que se ha puesto mucho en Cuba y la carita de seguido le pregunté para estar segura por lo que no es lo mismo en la televisión que empezó antes. Y también al hermano Paicedo, quien dijo las hermosas palabras anteriormente. A piedad corto, a extrañar la hermana, que cuando la vi la primera vez en ese viaje que ella contaba, que fue mandada a buscar por nuestro comandante en jefe, estuvo a bien reunirse con los familiares allá en La Habana y yo me estremecía de tenerla enfrente porque la había visto enfrascada en importantes batallas aquí en su país y conocía de cómo había sido sacada de su puesto como senadora y entonces toda su labor en esto de lograr liberación de rehenes en la guerrilla y todo. Y me parecía mentira tenerla de frente una mujer tan valiente y tan decidida y que nos informara que a partir de ese momento la causa de los cinco también iba a ser la causa de ella y donde quiera que tuviera un espacio iba a hablar y a denunciar la terrible injusticia que se convenía con mi esposo y con sus compañeros, que en aquel momento estaban todavía los cinco presos. Y que lo ha cumplido, lo ha cumplido y estamos ya próximos a realizar ese trabajo para Telesur, Causa Augusta, un programa en lo que hemos ganado nosotros también en Cuba, en cultura política, a conocer diferentes problemáticas en las que ella ha trabajado. Hoy es un día muy difícil para la familia de los cinco, para el pueblo de Cuba y yo sé que también para muchos hermanos que han dolido también del arresto de nuestros familiares hace 16 años. Hoy se cumplen 16 años de aquel Fausto Díaz en que las vidas personales de nosotros cambiaron para siempre y que también en la medida que han ido conociendo de la situación de nuestros familiares, las vidas de muchos de ustedes también cambiaron para dedicarse a no solo luchar por la libertad y del respeto de Cuba como país, como nación soberana que han luchado para combatir las campañas mediáticas que se han levantado en contra de nuestro pueblo, que también han luchado durante años en contra del bloqueo económico porque cogieron la causa de los cinco como causa propia y empezaron la labor tan importante que hoy, después de más de 12 años que el Comandante en Jefe llamara a la Gran Solidaridad Internacional a apoyar la causa de los cinco y que convocara a todos los pueblos cubanos y a todos los hermanos en el mundo a que denunciaran la desgracia injusticia que se estaba cometiendo. Nos han venido acompañando durante todos estos años y han logrado que nuevas personas se sumen a este movimiento para lograr el gran sueño de nosotros, en particular como familia de ellos, que es el sueño de la libertad, de tenerlos de nuevo en casa, de no seguir doliendo, por tenerlos ahí en esas terribles condiciones de deprisiones en los Estados Unidos, que hoy, durante la conferencia que tuvimos oportunidad de hacer en el Centro de la Memoria, por la reconciliación y la paz, hacía comparación un intelectual que ahí habló, hizo una comparación entre las prisiones aquí y las prisiones en Estados Unidos y hablábamos ahí de todo el sufrimiento, él desde el punto de vista como víctima también de una prisión injusta y fueron, yo oía todo lo que decía y hice mis comentarios y ahora aquí oyendo las intervenciones que me parecían, me parecía mentira que lleváramos tantos años luchando por la libertad y que todavía no lo hemos logrado y cuán necesario, como decía Fernan en su mensaje, es redoblar los esfuerzos en este momento y me parecía mentira que todavía nos quedaban fuerzas a nosotros los familiares, pensaba en Mister, la mamá de Toni, que tiene 82 años y está dando la batalla ahora en El Salvador y mirada por el Frente Farabundo Martí, pensaba en mis hijas que estuvieron ayer en un coloquio por primera vez hablando al público, la más chiquita, sobre la situación de su papá y sobre cómo ella ha tenido que conocerlo en prisión, pensaba en Rosa, la esposa de Fernando que está enferma, pensaba en la madre de Gerardo que falleció en estos años de encarcelamiento de su hijo y que no pudo verlo en libertad y que nosotros todavía no sabemos si podemos lograr que se cambie el destino de Gerardo porque dos de ellos ya cumplieron hasta el último día de prisión, cumplieron sus condenas, hasta el último día incluso René tuvo que quedar en una prisión diferente, tener que estar año y medio más en los Estados Unidos porque no se permitía viajar a Cuba cumpliendo esa sanción probatoria de tres años. Fernando cumplió el 28 de febrero, el último día de su condena, llegó a Cuba, llegó a Cuba el 28, lo cumplió el 27, cumplió hasta el último minuto porque lo sacaron a las 2 de la mañana del día que cumplía la condena, pero pudiéramos pensar, bueno, en el 17 viene Toni, en el 24 viene mi esposo, que cumplió el último día de su condena, pero ¿cuándo viene Gerardo? Gerardo tiene fecha de salir y cuando pensamos en la situación de Gerardo no ha podido recibir visitas de su esposo, que no tiene hijo, vive las peores condiciones en esa prisión de máxima seguridad donde todavía está, y me conocí en visitas a mi esposo como son las condiciones en esas prisiones de máxima seguridad en los Estados Unidos, eso nos duele y al mismo tiempo nos da fuerza para denunciar, para mantenernos en pie, para sacar energías y seguir dando la batalla, a pesar de que los años en esto deja huelgas, deja marcas, no somos las mismas jóvenes de hace 16 años, de hecho ya los niños no son niños, son jóvenes adolescentes y cada cual refleja sobre su cuerpo las huelgas del sufrimiento de estos años, pero donde más se ve precisamente en esos hijos que han vivido toda su vida, como las niñas mías, las niñas de Bené, Toni, el niño de Toni, que es un hombre ya, y que han pasado los más importantes momentos de las vidas de ellos sin la presencia física del padre, pero nunca con la ausencia real del padre, porque esos hombres han sabido hacerse presente en cada momento de las vidas de nuestros hijos. Yo no he tenido a Ramón nunca al lado, he tenido que ser mamá y papá, pero le puedo asegurar que Ramón participa de la educación y la formación de nuestras hijas como si estuviera en la casa, y a veces es así incómodo como puede ser cualquier papá celoso de sus hijos, igualito que se lo tuviera en la casa todos los días, él no ha perdido esa capacidad de hacerse presente y vital para que sus hijos le cuenten todo y estar pendiente de todo lo que tiene que ver en esta difícil edad de los 17, 18, 19, que empiezan a conocer a Ramón, a ser enamorados, lo que sí, eso lo vive intensamente como si lo estuviera en la casa y estuviera viendo, es algo que no han podido quitar a pesar de los años de injusto escarcelamiento, a pesar de no haberla podido ver ni siquiera nacer ni crecer, pero él disfruta todo eso a pesar de los años de prisión, y a mí me da ánimo poder sobrellevar esa situación con él, ausente pero presente todo el tiempo al lado de mí. Cuando le dije que estaba siendo invitada a participar en este 23 encuentros de solidaridad, y que sería otro de los familiares que participaría aquí en Colombia en este tipo de eventos, él no quiso dejar escapar la posibilidad de mandarles un mensaje directamente, porque sabe de todo el esfuerzo que realizan los amigos de Cuba en el mundo para poder llevar a cabo la solidaridad con nuestro pueblo, que no son precisamente personas de muchos recursos que pueden organizar grandes eventos, sino que muchas veces lo hacen utilizando de sus propios ingresos personales, privándose de algunos deseos y de algunas situaciones personales para poder convocar y poder reunirse y poder hacer acciones a favor de la Revolución Cubana. Y eso es algo que nunca vamos a tener lo suficiente, los cubanos van a tener suficiente manera de agradecerles y de recompensarles a todos ustedes. Por eso quiero leerles y con eso terminar mis palabras aquí, tenemos por delante unas jornadas de trabajo muy importantes en las que yo quisiera que todos ustedes mantuvieran el compromiso y redoblaran el esfuerzo para lograr que antes de que Obama termine su mandato puedan ser liberados nuestros familiares. Es un momento importantísimo en el que este evento se está realizando, en el que de una manera más eficiente y cohesionada debemos organizar todas las acciones que se realicen en todos los países en el mundo, pero que en este momento me toca a mí aquí en Colombia pedirles a ustedes ese esfuerzo en nombre de todos los familiares que hoy les presento y en nombre de René y de Fernando que están dando la batalla también por sus hermanos que no son totalmente libres hasta que ellos estén libres, es decir, hasta que Tony, Gerardo y mi esposo Namón estén en Cuba, ni René ni Fernando van a sentirse totalmente libres. Y en nombre, bueno, de ellos en prisión también les agradezco todo lo que puedan hacer y reciban de todo corazón el mensaje de mi esposo como también ha recibido el mensaje de Fernando que hoy está al frente del ICAP, una organización que ustedes conocen muy bien en Cuba, aquí tienen muy buenos vínculos. Dice mi esposo en su mensaje, queridas hermanas y hermanos colombianos, es un honor y a la vez un placer poder llegar a ustedes por medio de este mensaje y así transmitirles un saludo cordial y agradecido en nombre de mis hermanos y niños. Conocemos bien el esfuerzo enorme que hacen muchos de ustedes para reunirse en este importante evento de solidaridad con Cuba. Sabemos del sacrificio que muchos hacen para poder viajar, para luchar día a día en nuestra causa, contra la desinformación mediática que sufre nuestra patria y contra el bloqueo. Por eso y por mucho más es que les enviamos una vez más todo nuestro agradecimiento en nombre de Gerardo, de Tony y en el mío propio, por tanta bondad a asistir a esta nueva jornada de trabajo solidario y por el empeño en poner fin a este presidio injusto que por 16 años hemos enfrentado con toda la dignidad y la energía que emana del ejemplo de muchos hermanos como ustedes en todo el mundo. Los momentos que corren son especiales en esta batalla. Hoy más que nunca debemos trabajar de forma más cohesionada y eficiente para lograr los objetivos más añorados, el fin de la injusticia, el regreso a nuestra patria, la libertad junto a nuestro pueblo y a nuestras familias. Sepan que no tenemos la menor duda de que unidos todos venceremos y por eso confiamos en ustedes. Cuando eso ocurra, cuando los cinco estemos libres en Cuba, nos uniremos a todos ustedes en las nuevas batallas por el bien de la humanidad y por un mundo mejor. Gracias a todos por estar aquí y por luchar a nuestro lado. Hasta la victoria siempre. Cinco abrazos grandes. Antonio, René, Fernando, Gerardo y Ramón. Septiembre 2 de 2014. FCI, Ashland y Gendon. Muchas gracias. Gracias.